muy buenas gente y hoy es un directazo de la comunidad hoy vamos a estar dándole cañita a la galactic craft para ello aquí he plantado aluminio y cobre vale que son las plantas o bueno las plantas perdón lo que se necesita para pues lo que viene siendo el galactic craft entonces bueno lo que se va necesitando que yo sepa tiramos esto por aquí y de al cobre y esto por aquí me da aluminio supongo que se necesitarán más cosas porque por ejemplo mirad lo primero que nos tenemos que vale lo primero que tenemos bueno me he hecho una plantación más grande de carbón porque seguramente voy a utilizar mucho carbón y de hecho esperar un momentito porque no sé si esto está ya vale está tan están a tope están a tope los motores esto vale voy a coger esto y lo voy a tirar me debería hacer a lo mejor un cubito de sabéis el típico bloque que lo llena con un cubo de lava y entonces lo usas como de papelera y no tienes que estar usando todo todo el rato la papelita está de aquí del inventario de bueno cuál es tu color favorito es el azul azul oscuro vale entonces lo primero que necesitamos es hacernos dónde está la máquina esa que parece aquí eso y para esto necesito primeramente el avance wafer y bueno avance wafer necesitamos el circuit fabricator que para eso necesitamos el aluminio un wire y botones y aluminio tal igual entonces para hacerlos en la luz el aluminio un guay necesito esto es lana de cualquier tipo así que eso por un lado vale y para la otra cosa que era el no sé qué quieres ver el compresor de estilo necesitamos el compresor que se hace como se hace el compresor pues se hace de esta manera con un yunque vale aluminio el basic warfare cobre también y el aluminio este vale necesito el circuit fabricator lo primero o sea que necesito hacer cosas vale pues vamos a ir a por abajo donde yo tengo mi plantación va a haber más personas en directo pues no lo sé no sé si si en algún momento se pasarán hipo o manu o noni o no lo sé no lo sé vale aquí tengo de stringio que básicamente esto lo que te da en lana mira tiro la semilla porque no me interesan agua así y verdad dos cada una y ahora hago así y me da cuatro bloques de lana es poco ya sé yo que es poco no obstante para eso tengo yo mi pues super plantación y y a tope vale vamos por aquí y aquí tengo más stringio sí vale vamos a pillar esta más veis tengo aquí que me saldrán por otros cuatro creo que otros cuatro no no sé yo sumar muy bien pero bueno a ver aquí hacemos 20 de esto aquí y a 15 bueno no está mal not bad tengo más aquí más semillas de esta pero bueno aquí la ordeno y ya está el caso con esto vámonos arriba y hacemos la primera pues lo que viene siendo la primerita los alambres los alambres esto no era como era esto así así y ahora esto sí y me da 6 bueno no está mal que más necesito para el compreso compresor no perdona para el circuit fabricator perdón dos lingotes de estos dos botones donde esto vale una palanca un horno vale pues el horno lo vamos a hacer porque tengo aquí esto el horno lo tengo aquí vale de hecho voy a ir a la torre porque creo que en la torre tengo más materiales o sea tengo sin más variedad de materiales aquí y nos vamos para la torre hola colonel cómo estás estoy estupendo se me ha ido la cabeza se me ha ido la cabeza perdón a vale palitos que esto lo usaremos después para otras cosas tengo aquí uno de reto con esto podemos hacer ya la primera antorchita de esto por aquí los botones de piedra se hacen con con piedra cocinada correcto o yo tengo aquí botones o no bueno tengo uno de vida cocinada y a lo mejor tengo más piedra cocinada por aquí bueno aquí tengo carbón o sea que podría cocinar más piedra y aquí tengo no bueno pues vamos a hacer una cosa vamos a poner esto aquí rápidamente rapidísimamente plan y a qué más era tío que más necesitamos o si no como es donde estaba tío el circuit circuit hay dónde está el circuito quito quiti electrifugnace no compreso con preso vale vamos a ver a con piedra cocinada muy bien pues anda que no salió en vídeos están muchísimos vídeos sí está en muchos vídeos muchos vídeos entonces como hemos dicho no estar compreso no vale esto aquí el circuit fabricante vale hemos dicho necesitamos esto lo tenemos ya esto lo tenemos ya la palanca vale y una antorcha de resto y dos botones y el horno que lo tenemos vale tenemos los botones tenemos los botones con dos tenemos suficiente uno y dos y palanca que tengo aquí me aquí estamos para abajo perdón aquí cogemos creo que era una sola blanca no lo que necesitábamos es posible que fuera sólo una blanca ahí tenía 51 de piedra cocinada no lo he visto no he visto ahí están poniendo macho chito maldita sea no es por la cámara que está chanchito chanchito significa gordo no pues no que va que va estoy estoy súper en forma estoy más fuerte que un bucho y vinagre estoy fortísimo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto lo tenemos por aquí ahora puedo hacer el compresor compresor me dice esto y algo aquí esto por aquí ahora lo hacemos vale vale espérate espérate que tengo que hacerme por lo menos esto no 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 sin de iru malditos vale hierro cobre otro horno y otro acocharro de esto vale que susto me habéis pegado un maldición me habéis asustado me asusta a steis vale necesito voy a hacer dos hornos más porque yo creo que sí yo creo que a entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete 16 y hierro tengo arriba pollo empoderado un saludito para ti ala ya te he saludado no pongáis sonidos por favor os lo pido de corazón esto por aquí y en serio lo pido que ya te lo pido tanto lo decís lo quito eh lo quito pareces un vikingo gracias en mi espérate esto tiene esto tiene no 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 como se quitaba ja como si no lo he leído donde puedo quitar los sonidos si ves que molestan vale quítalo azulín muchas gracias tío quítalo quítalo para este directo vale porque si no hay mucha gente hoy y si lo ponéis todos a canjearlo va a ser muy locura va a ser demasiada locura vale vamos por acá ahora yo creo que esto funciona de la siguiente manera ponemos el cual el generator aquí y aquí ponemos el circuit no sé qué entonces me dice que aquí no tiene power y si yo le pongo aquí va generando y esto la verdad es que no tengo ahora genera vale genera esto y esto se llena pues no esto tiene cables o algo vale sí vale o sea que el aluminio un wire wire se usa para estas cosas no vale entonces si yo hiciera así no así y por qué no ah desde el lado pero como en serio vale 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 espérate y entonces esto se conecta así no no what me tiene que conectar así pues sí madre del amor hermoso que cosa más rara vale vale esto tendría que hacerlo pero antes necesitaré hacerme bueno pero bueno 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 tengo aquí varias cosas vale vamos a quitar esto vamos a quitar esto y llamar después la llave inglesa que necesito hacer otras cosas vale ahora con el galactic fabricator este yo me tengo que hacer el wafer este el basic wafer que necesito ostras silicona vale 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 ya me acuerdo para que había conseguido yo vale 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 la silicona la conseguimos cociendo cocinando perdón cocinando cuarzo así que esto lo tiro esto lo convierto muchísimo bueno no es mucho pero bueno un poquito donde tengo más semillas de estas de cuarzo veo menos que un gato cayó la ahora vale vale ya tenemos aquí a un fire que la energía y el espíritu de carga gracias el espíritu de carga series nunca me abandona vamos a ponerlo aquí así aquí ya decía yo he hecho muchos muchos cacharros de esto porque pues por esto mismo ahora tengo aquí el carboncito voy a coger esto por aquí que esto me da dos stacks tómalo y volvemos para arriba esto lo voy a tener que arreglar y hacerlo más guay porque está me encanta que seas el señor carga serie muchas gracias very thank you vale aquí vamos a llenar esto rapidísimamente a tope de power aquí y esto aquí y esto aquí espera ah vale así veis y me da esto me da el silicio o silicona no estoy muy seguro de siempre me siempre me equivoco no sé si es silicio o silicona silicona o silicio uno de los dos pero pero mola pero mola entonces silicón vale con esto y no me acuerdo que más teníamos que hacer esto ah necesitamos un diamante también y una antorcha de redstone por aquí y redstone por aquí vale voy a cogerlo todo no sé si lo de la antorcha de redstone y el redstone y tal se carga se se gasta pero bueno como tengo de sobra porque tengo aquí veis mi plantación mega plantaciones las mega plantaciones entonces ah voy a coger diamante donde tengo aquí aquí diamante voy a coger uno que me da dos vale a ver tengo esto dos diamantes tengo esto aquí y ahora voy a hacer uno y dos por si acaso y voy a hacer así también y vamos a ver si eso funciona porque no tengo ni idea en la comunidad galáctica te la cargarás como esta comunidad efectivamente me cargaré el espacio voy a destruir la luna vosotros habéis visto el anime este que no me acuerdo cómo se llama que es de un pulpo que es el profesor pero que en realidad es un pulpo bueno pues así voy a hacer oh que guay ostras que chulo oh oh mola vale vale ya sale vale me ha dado esto tres basic wafer creo que voy a necesitar más eh más más wafer pero bueno de momento voy a hacerme el compresor o el electric compresor para el electric compresor necesito el compresor primero y para el esto que es compresor bronce ah amigo y esto es copper y tin ostras yo tengo tin creo que no tengo tin si tengo tin voy a tener que hacerme una plantación de tin ya mismo oh creo que se me ha olvidado de eso a ver voy a ir a por tin porque me parece que se me ha olvidado plantar tin venga los saurios pues bienvenido de nuevo vale vamos a ver mmm esto es aluminio tin oh y además cuatro fabuloso si es que estoy es que estoy hecho un pro porque es decir pero porque cuatro porque con cuatro es lo mínimo que necesitamos para exponerlo en el crop area y ya está por cierto que os parece mi fondo azul lo puedo cambiar de color pero me mola azul lo pongo lo pongo en morado como todo el mundo que lo pone siempre en morado espérate voy a ponerlo en morado es esto así morado ah ala así mejor ahora ya soy ya soy no me acuerdo como se dice no morado no es que en rosa a ver rosa es lo que lo pone la gente o esto es rosa espérate ah esto es verdad esto es rosa y esto es morado pero casi no se ve la diferencia eh lo voy a poner azul que no es azul es celestito esto es celestito ah vale tenemos esto por aquí ahora el tin el tin lo vamos a plantar mmm para eso necesito una semilla de esta de iron iron ironias a ver si lo encuentro por aquí esto es cuarzo no ah vale voy a hacer una cosa voy a hacerlo rápidamente lo de ironias que tengo aquí esto cuatro y una frutita de ironias aquí y si yo lo pongo mirad pongo la frutita en medio esto así y esto así y mirad las semillas de tin y aquí tenemos nuestra ratilla entonces con estas semillas de tin lo que voy a hacer es que me voy a venir para acá uy 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 aquí no era vale la he liado un poco bueno no pasa nada porque lo que necesito es ahora un poquito de bone meal bone meal para hacer esto a ver las semillas de bone meal las quito esto por aquí los huesos esto por aquí lo pongo aquí y ahora se viene se viene voy a quitar aquí arriba yo tenía puestas porque las voy a usar para otra cosa eh las plantas de mmm de slime y de cuerda entonces voy a quitar las de cuerda las de cuerda las quito y pongo estas de tin y ahora para que me dé rápidamente más semillas estas de string las voy a guardar aquí en el cofre string aquí de tin y le doy con bone meal para tener más semillas y ya que esto me lo vaya recogiendo solo vale doctor hipo no es de otra línea temporal desde la misma solo que cambió porque señor gris que ahí era gris no dijo palabras que como viejo tendría que haber dicho no de hecho el doctor hipo malvado es de otra línea temporal eso creía que lo habíamos explicado a lo mejor no eh eh pero si es de otra línea temporal vale nosotros cambiamos de línea temporal cambiamos digamos de dimensión a y y eso cambiamos de dimensión vale lo que iba a hacer el compresor tenemos el compresor o no lo tengo se me ha olvidado ah espérate donde está el compreso compreso vale aluminio uno de cobre y un yunque ajá amigo mío el yunque no me había dado cuenta vale pues entonces tengo que conseguir más cosas ah pues no tengo ni idea de lo que pasó con bobby craft si me preguntáis así que vale este es de hierro cogemos todo esto por aquí guardamos las semillitas y voy a coger un poquito más de ay donde las tengo puf esto es lo malo que siempre eh son como grises no son estas de aquí aquí están que siempre siempre las pierdo de vista siempre las pierdo de vista ahora sí tenemos para que me quiero hacer el mazo del tinker si no me hace falta no me hace falta el mazo del tinker si queréis que lo hiciera en plan por tenerlo pues lo puedo hacer pero pero no me hace falta uno dos tres vale ahora quitamos esto hacemos así así y ya tenemos el yunque y ahora para hacer el compresor me faltarían seis de aluminio que no sé por qué no los tengo mmm hola hola ya en gameplays espérate a lo mejor tengo aquí aluminio wow aluminio fruit vale ahora sí vámonos para arriba y ya tenemos todo esto voy a ver una cervecita qué pasó con la rata pues me ha despauneado tío no entiendo por qué me ha despauneado me da mucho coraje por cierto que os parece la camiseta de spiderman está guay eh me ha despauneado hoy he entrado a verla y digo pero si no está ay mi ratilla no está no está compressor ahora sí hacemos el compressor y esto no sé muy bien cómo funciona eh ah con con carbón directamente perfecto perfecto vale pues vamos a hacer así esto por aquí eh vale entonces yo meto si yo hago así me da un stack y pico voy a meter aquí un poquitito así y ahora yo necesitaba hacerme eran unas planchas de acero y las estas de aquí vale compreses de steel que se hacen vale necesito primero compreses iron que se hace pues metido dos de iron vale o sea que si yo hago así me va a dar vale perfecto 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 qué guay tío vale entonces mi casa queréis que la enseñe en vídeo bueno en vídeo que la enseñe ahora mira lo os lo voy a enseñar bien pero vamos tampoco tiene mucho que ver eh no es no no está decorada bonita está decorada brr 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 pero bueno lo enseño lo enseño no te preocupes don't worry que yo os la enseño voy a hacer de día para que no aparezcan malandrines primero que voy a dormir y ya está vale vale y aquí arriba vale lo pone arriba de que mod son las cosas ehm muchas gracias el hoy te encanta mi papel de cargarse ahí bueno voy a empezar desde fuera vale y os lo enseño así todo bien para que veáis vosotros como pues pues eh porque he dormido pero sigue siendo de día o no he dormido what yo creo que he dormido ¿no? si vale pues esperad un momentito voy a hacer pensé cero es que habría alguien que habría hecho de noche y habría hecho que no pase el tiempo o algo así no lo sé pero bueno hemos hecho de día porque básicamente no quiero que sea de noche vale vale entonces ¿por qué decidiste echar el chamón? pues porque me gustó me gustó la verdad el chamón vale entonces os enseño mirad esta es mmm mi zona ¿vale? estas tres construcciones son mías esta primera de aquí pero os lo voy a enseñar así desde aquí esta casa va a ser la taberna vale lo que pasa es que la taberna pues se me ha ido de las manos y la he hecho más grande de lo que debería yo empecé con la torrecita esta de aquí esta primera torre que la hice por por hacerla después hice esta otra torre grande yo no sé por qué se me escapa siempre este dinosaurio tío se me escapa siempre 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 me escapa siempre 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 hay más que otro tiene sí entonces tenemos aquí la torre después tengo aquí a cargador 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 dura, entonces podré tener más modificadores y entonces sí esta es mi torre y bueno estaba así un poco vacía, pero bueno ya se me olvidó lo que estaba haciendo, así vale, necesitamos entonces, hemos dicho esto por aquí ya tiene 22, bueno, yo creo que con esto está bien esto así y ahora hacemos así yo creo que así ya tira bastante bien, podría saludar a mi hermano un saludito para su hermano el ejército de Egipto pues como chamán no tengo todas las respuestas, solamente veo cosas y pues algunas cosas van bien y otras cosas van regular, vale, mientras eso se hace voy a recoger un poquito más de cosas, de plantaciones o tal esto ha salido, esto está funcionando ¿habrá salido algo de tin? yo creo que sí pero bueno, no sé vale, vamos a coger ahora, sí cobre, cobre, vamos a coger cobre y ya una vez que tengamos tanto cobre como tin como tin, cobre, hierro a tope a tope a tope perdón vale, esto es cobre aquí y yo creo que ya con esto tendríamos suficiente pero no estoy seguro vamos a coger un poquito más ah mira, si tengo aquí bastante más tío vale, así yo creo que ya con esto tenemos suficiente creo all right muy bien, ahora esto cómo va bueno, esto tarda esto tarda qué más necesitamos necesito el advanced warfare ah, necesito un repeater también ¿o esto no se gasta o qué? sí se gasta, sí se gasta vale y el repeater ¿con qué funciona el repeater? porque no tengo ni idea ¿cómo se hace un repeater tío? corner inútil no te saben los crafteos del vanilla vanilla vale esto por aquí ah, vale piedra lisa vale piedra lisa dos antoches de resto ni uno de estos vale entonces piedra lisa y tal vale pues voy a coger un poquito más de piedra lisa sí sí, sí, sí resto ni piedra correctísimo correctísimo aquí voy a hacerme cuatro stacks ¿por qué no juego terraria? porque terraria ya lo he jugado y me lo he pasado hace como dos años o tres años ay, sí es que este túnel lo he hecho hace poco y no estoy acostumbrado todavía a usarlo por eso me veía así un poquito como perdido aquí 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 voy a por redstone mientras eso sigue funcionando vamos a coger un poquitito de redstone perfecto vale ahora ¿qué más cositas tenemos? ¿qué más cositas tenemos? podemos hacernos un par de antorchas bueno no, de hecho debería hacerme seis ¿no? yo creo que sí seis vale seis si ahora hago vamos a ver así tengo que hacerme el repeater que esto va así ¿no? oh estupendo fabulation vale y ahora ¿cómo se hacía la cosa esta? con un diamante ah, el diamante también lo gasta ¿no? dos cacharros de estos esto por aquí vale eso y eso vale o sea que el repeater lo pongo aquí y necesito ahora tres diamantes sí no tres diamantes yo creo que sí tres diamantes vale vamos a por los diamantes aquí lo tenemos vale muchas gracias Cindy ah no esto esto aquí perfecto y mientras eso se está haciendo esto ya se ha hecho y ahora voy a hacer así no ah, de dos en dos vale vale un avance wafer de estos vale gente oh ya somos más de mil muchas gracias gente todos los que estén aquí ya somos más de mil esto parece madre de la mía madre del amor hermoso vamos a darle a tope de caña vamos a hacerle una nave espacial efectivamente estamos on fire para irnos a la luna y más allá esto ya está vale perfecto ya tenemos los tres wafer de estos y creo creo que con esto ya podemos hacernos lo que es la cosa esta ah no necesito vale necesito esto vale cuatro ah si tengo que tengo ya esto y que es lo que necesitamos más dos palancas y una cosa esta y una vale dos palancas a ver que lo hacemos mesa de crafteo dos palancas ay no la líes corner estamos estamos conquistando las estrellas tu infinity and beyond alright ya tenemos la super mesa a ver esto cabe aquí porque esto era muy grande no tiene espacio suficiente esto es que era muy alto ¿lo puedo poner aquí? no aquí no aquí madre de dios como es de grande esto esto es muy grande voy a hacerle hueco yo creo que así ya ¿no? por dios no tienes pero como de grande esto a lo mejor es por la altura yo creo que es por la altura espero que sea por la altura porque si no es que que la tengo que poner en plan al aire libre no tiene sentido ¿no? o si no si ahora si era por la altura es que es grandísimo esto es grandísimo hay que hay que me quedo bugeado no, 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 no bueno vale vale dios santo de mi vida y de mi corazón ya empezamos lo que vienen siendo las las cosas potentes vale añade un lock schematic no puedo perfecto solamente puedo hacer el tier 1 rocket y ya está entonces el tier 1 rocket que es lo que necesitamos no tengo ni idea es esto de aquí vale necesito heavy duty heavy duty plate un montón y esto como se hace vale pues necesitamos el compreset tier que tengo compreset aluminum vale y compreset bronce y el compreset bronce se hace con compreset cover y compreset team vale es decir un montón de cobre un montón de team y un montón de team tantum vale pues ya está ya está es es simplemente me voy a hacer una base espacial pero me gustaría hacerme sabéis las típicas como la estación espacial la estrella de la muerte nos vamos a ver si podemos hacernos una estrella de la muerte de la muerte una estrella de la muerte estaría muy guay la cuestión es podremos o no Sería la leche Que nos dejara hacernos una estrella de la muerte La muerte Sí, sí, sí Sería guau ¿Dónde tengo yo mi móvil? ¿Qué he hecho con mi móvil? Ah, lo tengo aquí Que se me ha olvidado Que casi la lío, digo, ¿dónde está mi móvil? Vale Vale Te vas a cargar el espacio, efectivamente Eso es lo que voy a intentar Eso es lo que voy a intentar Cargarme el espacio Y todo lo que pueda Vale El tema de las ratas Las ratas El problema con las ratas Bueno, el problema no es un problema, pero es que Ahora mismo las ratas Ahora mismo tenemos mucha prisa Porque el mundo se va a acabar este sábado Este sábado Se termina Va a caer No sabemos El Doctor Hipos Malvado Va a destruir el mundo Entonces Tenemos que huir Así que ahora la prioridad No es la No solo la rata Ahora la prioridad es Construir una nave Construir una nave O varias Y ser los dueños del space El espacio ¿Eres un cargalunas? Eso espero Espero ser un cargalunas Sería la leche Compresa Iron Vale Esto lo tenemos por aquí Voy a guardar un par de cositas Vale Entonces Ya lo de esto Sé más o menos cómo se hace Ahora El Rocket Finn Vale Más cosas de estas Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Esto es O sea que voy a necesitar Un montón de cosas de esas ¡Oh! ¡All right! Vamos a ir rápidamente ¡Ah! ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Vamos a coger El Cargastro Sí, sí, sí Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a coger Cobre Aluminio Todo este que podamos Y Tin, ¿no? Bueno Sí, Tin también Tin, 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 tin Bueno A la luna A lo mejor vamos A otro planeta Que no Sabéis que no sea la luna Sino que sea Otros Tináis Vale Aquí Y aquí Vale Vale Ahora voy a hacer Esto es aluminio Espérate Espera, espera Esto era aluminio Bronce Y steel Vale O sea que aluminio No, 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 no Así Vale Perfecto Me prometes que en tu casa En el espacio No, no lo he visto el mensaje Lo siento muchísimo Pero sí Te lo prometo Mi casa en el espacio Va a ser la La leche Super Manuel Muchas gracias Por venirte Exactamente Vamos a cargarnos la serie Como tiene que ser Hoy va a ser El cargamiento serial Vamos a poner aquí Esto más por aquí ¿Y cuánto necesita esto? Es que es un montón En realidad es un montón Ah, bueno Pero te da dos Te da dos O sea que es uno de cada Y te da dos Bueno Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe No es tan, 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 tan caro Pero ¿Cuál de los dos guiones eligieron? ¿Qué guiones? Vale Y si me hago otro Me podría hacer otra cosa de estas, ¿no? No, perdón Compresor Vale O sea, me lo podría hacer Simplemente necesito otro Vale, pues vamos a hacerlo Vale Voy a hacer una cosa Que no me gusta hacerlo Mucho Pero bueno Vamos a poner aquí Todo esto De Lo que es Esto No, esto lo tiro Este es el cofre Este es el cofre de las cosas del Galactic Craft ¿Vale? Ahora Lo que voy a hacer es Romper básicamente Voy a romper la serie Un poco más ¿Vale? Y esto es De la siguiente manera Cogemos Los de estos de cuarzo Esto La gente que me habéis seguido Que seguíais la serie De mi pack de mods Lo habréis visto Pero básicamente Haces así Y ahora Con este Todo lo que dices De bombil Lo gastas en coger Hueso Le das Y te gastas Todo en coger Hueso Una vez que ya tenemos Todo esto Es que Fijaos Fijaos Como uso mi inteligencia superior Para romper la serie Las semillas las tiro Tengo ya 48 huesos Y ahora tengo De un stack O sea De Exactamente Técnicas del hueso Del hueso infinito Hago así Y ahora voy a gastar Esto Todo lo que me ha salido Lo voy a gastar en huesos Y ahora Esos huesos Hacemos más bombil Y Una vez que ya tenemos Esto Lo que hacemos Es Ojo cuidado Irnos para el cobre Para el Para el Aluminio Y para el Era cobre Aluminio Y bueno Y hierro Ajá Pero que es lo que está pasando Mierda Sí Y quién te crees Que se lo enseñó A ManuCraft Exeblozco Quién te crees Eso se lo enseñé yo Hace dos semanas En su directo Cuando él plantó Sus primeros cultivos Y si no Te reto A que lo hagas A que vayas A buscarlo Y te darás cuenta De que Corner El sabio Fue el El que lo hizo todo Con su inteligencia De chaman ¿Qué pasó con Corner Pelerojo? Pues espero que Jamás nos lo volvemos A encontrar Sinceramente Vamos Me voy a preguntar ya Con el tema De las ratas Que es que Ahora mismo No puedo darle Tanta caña Al tema De las ratas Porque 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 toca El tema De Terespacio Tienes que cargarte Hasta el sol Vale, vale Intentaremos cargarme El sol Vale Ahora Ya hemos pillado Un montón De aluminio Ahora necesitamos Otro montón De cobre Es con Vader Si, ostras ¿Os imagináis Que me hago El Darth Vader? Dark Corner Dark Corner Y hablo todo el rato Ah, si Estaría guay Pero yo creo Que me fastidiaría La garganta Me voy a hacer Exactamente El nuevo Escanor Ahí está Vale Ahora Vamos para arriba Y vamos a coger Las semillas Las quitamos Y vamos a usar Para conseguir ¡Ting! Que lo tenemos Aquí arriba Team Knights Pues a tope Cárgate el universo Sí, sí Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ¡Ay! El KFC Corner Fried Chicken Cómo lo he hecho De menos Cómo lo he hecho De menos La verdad Es que estaría Muy guay Hacernos un Corner Fried Chicken En la luna O en Júpiter Estaría guay Sería Porque sería Un pollo Espaciado No sé No sé Como Estaría muy guay Tío Las cosas Como son Vale Ya tenemos esto Voy a guardarlo Aquí Bueno Espérense Espérense Porque a lo mejor Esto Ya ha terminado Efectivamente Y ahora vamos a meterle Cobre Venga Cobre Ahí para que lo vaya haciendo Comprimiendo Y esto lo guardamos aquí Vamos a hacer Vamos a coger Más Más Lo del hueso Para hacer Hierro Y vosotros diréis Pero Corner ¿Para qué quiere hierro? Pues para De hecho no puedo Pero bueno No pasa nada No creo que hierro Con este Me vale Porque lo que necesito Es un yunque Simplemente A lo mejor Yo creo que sí Yo creo que con esto tengo Tenía más Es que siempre se me olvidan Las semillas de hierro Nunca las encuentro ¿Dónde están? Bueno pues nada Voy a coger un poquito De las semillas estas Y ya está Esto aquí Y le pongo A tope con el hierro Y ya está El primer pollo En la luna Va a ser hipo Ostras Es verdad Es verdad Hay una serie Que se llama Pollos del espacio ¿En serio? Pollos del espacio Antoine Game El problema De la armadura De la temporada pasada Es que no tenemos El mod ese Así que No puedo I can Vale Muchas gracias Frank Lowe Siempre adelante Siempre adelante Muchas gracias Por esa suscripción Muchas gracias Vamos a tope Vamos a tope Ah ya está Vale Entonces tenemos aquí Hierro Y aquí Más hierro Esto lo tiramos Y voy a conseguir Ya que estoy Voy a coger Las de carbón Para ponérselo ahora Al siguiente Compresor Y así Vamos haciendo Como tenemos dos Al mismo tiempo Pues ya podemos hacerlo Pues en un doble de rápido Oh 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 Esto Por aquí Y entonces Necesito hacerme Un yunquecito Así Aquí tenemos el yunque Y ahora El compresor Necesito Vale Uno de cobre El wafer este Y Y que era más Era el wafer Este Wafer Uno de cobre Y Vale Y esto es aluminio El aluminio Que tengo aquí Seis Seis Perfecto Nos venimos para acá Y hacemos el Compresor Este está bien Porque solamente Necesita el carbón O sea que lo podría poner Si quiero Lo voy a poner aquí Pero lo podría poner Donde yo quisiera Meto esto aquí Y hago Así Así 28 Ahí Vale Perfecto Y este Está ya trabajando A un fire A tope Perfecto Vamos a coger De aquí Un poquito más De carbón Que tengo aquí Esto Ahí Y se lo vamos a poner Ahora después Ja ja Vamos a tope A tope Jefe de equipo Mi cervecita ¿Qué mod usa Para recoger Los cultivos Automáticamente? No me acuerdo Vale Uso El cyclic Y el extra utilities Son los dos Que estoy usando Esos dos mods Son los que estoy usando Ahora mismo Si te cargas todo ¿Te puedes cargar A señor gris? Creo que no Porque Lo intentamos El otro día Y Y no No lo pudimos matar Con un fried chicken galáctica Pues no está mal Ese nombre No está nada mal Nada mal Jejeje 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 Vale Basta Se van al espacio El día En el que Acaba el mundo O un día antes Pues hombre Supongo que antes De que se acabe el mundo Si no Si se acaba el mundo Y nos pilla aquí En calzoncillo Como el que dice Pues está mal Vale Esto como era Ah necesito hacer Ahora las de bronce Y un montón de Compresa steam Y creo que Compresa steam No tengo ¿No? O si Compresa aluminum Compresa Ostras No tengo nada de steam O si Compresa steam Podría incluso Podría incluso Hacerme otra Podría incluso Hacerme otra Another one Another one Vale Algún día Pasarán El pack de mod De la comunidad El problema De eso Es que como El pack de mod Se va cambiando Cada poco tiempo No tiene No Así No tiene sentido Pasarlo Porque después Lo vamos a Se va a cambiar Y va a ser otro Entonces por eso Vale Voy a recoger esto Aquí ¿Cuánto tiempo Llevo de directo 50 minutos? Llevo un poquito ¡Ay! Que se ha quedado pillado Ahí estamos La espada que tengo Es bastante buena ya Quita Casi 20 corazones De un golpe Ya la La mejoraré un poco más Pero es que ahora mismo No De hecho De hecho Me hacen falta Ya casi la No que va Que va Tengo que matar Muchas cosas Todavía Tengo que matar Muchas cosas Pero Esta si la podría hacer Esto si lo podría mejorar El ¿Queréis que mejore ¿Queréis que mejore Los ¿Cómo se llama esto tío? Los A ver Tengo aquí No ¿Queréis que mejore Los posavasos Y que hagan Para que hagan más daño? Lo puedo hacer Lo puedo hacer eso Si queréis ¿Eh? Sí Vale Uy Me he pasado Por aquí Vale Vamos a mejorar Un poquitito Esto se hace así Y ahora Básicamente Pues Lo mismo Pero dándole con el cuarzo Vamos a conseguir un botón Vas a llevar la redilla Por lo menos a tres Porque puedes llevar Una en cada hombro Y otra más en la cabeza Entonces quiero Quiero tres Quiero O sea Sí, tres ratas Se puede plantar en el espacio Yo creo que sí No estoy seguro Pero supongo que sí Vale Tengo un stack Esto es poco Pero se va a mejorar Un poquito más el daño Mirad Ahora Vengo para acá Y me pongo en la Tool Forge Y pongo esto aquí Y esto aquí Y hemos pasado Mirad De 8 A 9.32 9.35 Es decir Un poquito más Vale ¿Cómo va esto? Por aquí Este ya está casi Vale Hola Adriel Yo estoy a tope A tope jefe de equipo ¿Y tú cómo estás? Vamos a hacer esto así Para que nos dé Otro mogollón De estos De De chapitas De estas Chapitas Estas son chapitas De acero Es que para mejorarlo más Para mejorarlo más Necesito Bueno a ver Que si queréis lo hago No me importa Me pongo a recoger Cuarzo Y ya está Venga vamos a hacerlo Mientras se van haciendo Esas cosas Vamos a hacerlo Rápidamente Hago la misma técnica Hago la misma técnica De antes No te olvides De cargasauris Cargasauris lo tengo Metido en un lazo En un lazo O sea que me lo puedo Llevar a dos lados Tiramos esto Ponemos esto aquí Placa Todavía Bueno Claro Tiene sentido Tiene sentido Pero Ya tengo mochilas Félix Ya tengo mochilas Me haré más Que me las puedo hacer Y Ya está Me haré varias Y así las llevo Y me llevo todo Vale Esto por aquí Y esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ya tenemos todo esto Y ahora me pongo Con la de cuarzo Y nos hacemos Todo esto Para la de cuarzo Haz otro lazo Y llévate el búho Es que el búho Tampoco me hace No No soy dueño Del megalodón Porque tengo que Tengo que tomarlo Pero me da pereza In Midas No Fornite No juego No juego Fortnite Fortnite Pero juego mucho Minecraft Juego a monjas Con la gente De la comunidad Y juego Fasmofobia Sería Caz alienígenas Efectivamente Vamos a salir El caz alienígenas Voy a hacerme El Teniente Ripley ¿Para qué sirve El búho? Para nada De adorno Porque me hace Gracias los búhos Ya está ¿Sabrías decir Cuántos mods Conoces? No Varios Pero no sé mucho No La espada y la armadura No se pueden encantar Porque ya tienen Su mejor Manera de mejorarse Claro que sí Midas Claro que sí Vale Ya tenemos Un montón Ahora sí Un montonazo De De cuarzo Esto por aquí Esto por aquí Y ahora nos vamos Para arriba Y vamos a conseguir Mirad Ahora Los churiquen estos Ahora pasan Mirad ¿Veis? Ataque 9.35 Le ponemos así Pum 10 Pum 11 Bueno Ya no puedo Má Bueno Que sepáis Que le podemos Meter mucho más O sea que Ahora mismo Está pegando De 11 Pero si me deja Un modificador ¿Por qué? ¿Por qué? Deja meterle más Le puedo meter Redstone Otra cosa Pero yo quería más Ay que rabia Ay que rabia Puedo meterle Redstone Para poder tirar más ¿Queréis que le meta Redstone Para? No No Me lo podría hacer Compreses Vale Este ya está casi Ahora vamos a hacer Compreses Bronce Que es con esto Esto más esto Vale Ahí está el tío Pues sí Me voy a hacer Sí Me lo voy a hacer Vale Me estáis diciendo Que le meta Redstone Que le meta Redstone Mejoralo Polerrestone Vale Vamos al tema Vamos al lío Pues hago lo mismo Solo que esta vez En vez de Usar La El El Bonneal En El cuarzo Lo uso en Redstone Y el Redstone Lo que hace Es que salga Que tire las estrellas Mucho más rápido Con lo cual En lo que antes Tardaba en tirar Un posavasos Y a mí me gusta Llamarlo posavasos No estrellas ninja Antes tiraba A lo mejor Uno por segundo Y ahora puedo tirar A lo mejor Cuatro por segundo A ver A ver Vale Aquí Y ahora Esto por aquí Vamos Si pones un dispenser Nada más Rápido No, 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 no va así, no va así ¿Juega en Minecraft en teléfono? No, juego en ordenador, en PC No sé si habrá alienígenas, yo espero que no Espero que no ¿Quieres volver a ser cazavampiros o hombre lobo? No lo sé, no sabría qué decirte Ahora mismo estoy bien así como estoy Siendo el chamán Vale, ahora nos venimos para acá No sé, de momento cosas así Sobrenaturales, ahora mismo no me apetece Me apetece ser, como digo, el chamán Aunque bueno, el chamán también es un poco Sobrenatural, pero bueno Danos un tour por tu sala de ordenadores Pero como que por la sala de ordenadores No tengo No sé a qué te refieres ¿Va a haber criaturas hostiles en el espacio? Supongo que sí Yo no estoy seguro Pero supongo que sí All right All riggedy right Vamos Ah, de mi setup Pues eso es que no puedo Porque claro, la cámara la tengo enfocando a mí Tenía que hacerlo de otra manera Sí, con la webcam Pero es que con la webcam no se puede Pues la tengo puesta Y tendría que desatornillarla Y tal Es un lío Haría una serie de Minecraft Dungeon Ya la hice, Artiro Ya me lo he pasado Soy nivel Eh, me he pasado el nivel Apocalipsis Ey, ¿qué pasa, Chinchón? ¿Cómo estás? Vale Ahora Vamos para arriba Y mirad Ahora voy a hacer la Ahora voy a hacer la demostración, ¿vale? Mirad Yo ahora mismo disparo los posavasos y es así, ¿vale? ¿Veis? Ahora Yo voy así No No me da esto No sirve para nada ¡Maldita sea! ¿Pero cuáles eran los modificadores de esto? No me acuerdo Y el DLC sí también También me lo he pasado El DLC ¿Esto tiene diamante? ¿Esto no tiene diamante? Y le voy a poner uno Es prácticamente lo mismo Pega un poquito más, pero muy poco Eh, bueno, venga Bueno, aún así lo hemos mejorado Vale, esto ya está Esto ya está ¿Y qué me falta más? ¿Cuál era lo otro? Es esto Y aluminio Vale, voy a hacer Perdón Voy a hacer más de aluminio Aluminum Por aquí Aquí, perfecto All right No, no Con bloques de restos no es No es un churiquen Es un posavasos Porque yo soy el tabernero Y tiro posavasos Mortíferos ¿Qué pasa Federico? No, no es en el otro lado Era ahí No os preocupéis Vale, tenemos esto por aquí All right Vale Aquí Ahora vamos a hacer Esto es Vale Aquí Aquí Y aquí, ¿no? Vale ¡Boom! Ya estamos Estamos en camino Para hacerme un cobete espacial El cobete El coete ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vámonos a la luna A la luna Vámonos Vámonos a la luna ¿Te parece? ¿Sabes que? Lo sé Lo sé Y hasta aquí tengo a Rita ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale Esto por aquí Y... Piliclin Ahora Esto era 1, 2, 3 Y una antorcha Vale ¿Y qué más? Esto era Aquí ¡Ah, vale! Vamos a necesitar más de Steel Creo que tenía más, ¿no? Sí Tengo aquí un poquito Vale Esto por aquí Aquí Y ya vemos esto Ahí Si yo hago 1, 2, 3 Y esto aquí Me da esto de aquí Vale ¿Y cómo? ¿Qué más se hacía, tío? Porque no me acuerdo El cohete El cohete Es La punta de tal de aquí Vale Esto por aquí Esto ¿Y esto qué es? Ah, vale Oxygen bend Que se hace con Team Y Steel Vale O sea, es comprimir 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 Pues a tope Comprimir mil cosas Alright Yo no sé si con esto Voy a tener suficiente A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no Pero bueno Podría hacer un poco más De esto Algunas malas Voy a hacerme Vale, aquí tengo Comprimir Team Y Vale, vamos a hacernos A ver Esto era 1, 2, 3 Y así Me da el Oxygen bend Y esto Era para esto de aquí ¿No? Para el tierro Que no sé qué Engine Esto Copper canister Que es cobre Así, ¿vale? Y después Dos botones O no sé qué más Y creo que era un Mechero Me ha parecido Que era un mechero Un mechero No entiendo El sentido del mechero Pero bueno Vale Aquí Un mechero Porque sí Vale Esto guarda los ítems O no Si yo pongo esto aquí Por ejemplo Y esto aquí Y salgo Y vale Vale, me los da O sea que no los guarda ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Connor No es así Lo del portavasos Y por Lo hizo con bloque Y abajo a la izquierda Funcionó Que no, que no Es de otra cosa Que no, no No, no, no Te digo yo Que no va así No va así Hidraulic Plataforma Plata 4 Para poner una plataforma No Yo necesito La plataforma De lanzamiento ¿No? Ah, esto es Rocket launcher pad Que se hace con Compresa de iron Y bloques de iron Vale O sea que vamos a necesitar Muchísimo iron Y muchísimas Muchísimos materiales Vale Una, dos, tres Y cuatro Cuatro Ojo, cuidado Que creo que lo tengo Tómalo Tómalo Tenemos un Comete Tenemos un Comete Y ahora Os voy a enseñar El cubete El cubete Toma el cubete Toma coete In your face Vale Pues esto me lo voy a guardar aquí En la mochilita El cubetillo Vale Ja, 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 ja ¿Cuántas series de Minecraft he hecho? Un montón No sé Por lo menos Dos mil millones No, no lo sé cuántas Vale Oh Cohete terminado Tititititirín Pues de momento voy a hacer un cohete Y ya los demás los iré haciendo poco a poco Ahora Lo que necesito hacer Es Eh, esto El Oxygen Collector Creo Vale, sí O sea que Vamos a necesitar un montón Madre mía Todo lo de paneles Que vamos a necesitar Vale Entonces Vamos a ver El Oxi No Voy a hacer primero Voy a hacer primero Lo de la plataforma de aterrizaje Que no estoy seguro si la tengo Porque tengo aquí cuatro Vale Aquí tengo esto Eso por aquí Ahí Para que me hagas siete Más o menos Uh No, no, no Hoy nos vamos para la luna Pero tengo Es que O sea El cohete es el primer paso Ahora tienes que hacer el cohete Tienes que hacer Una cosa que es Para tener oxígeno Tienes que hacerte El traje de astronauta Tienes que hacerte muchas cosas Guiturif Eh, sí Pero hoy no Saludito Antuanguez Vale Compressed Iron Esto era Compressed Vale Compressed Team Esto es Compressed Iron Y bloque de Iron Vale Y me da nueve Hemos dicho Entonces Aquí Y aquí Me da tres Vale Tenemos esto Ahora necesito Un call generator Que lo vamos a hacer Vamos a hacernos Otro call generator Hemos dicho ¿Cómo se hacía el call generator? Es que no me acuerdo Call generator Vale Aquí Así Vale Y ahora El oxygen Oxygen collector Creo que es Ah De árboles Internal storage Internal storage Oxygen storage vale, yo creo que es esto el Oxygen Collector tiene toda la pinta que sea esto entonces, vale vale, 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 yo creo que es esto vamos a coger tin y nos hacemos el tin canister lo que pasa es que le tendré que poner flores digo yo, árboles por alrededor para que coja pues eso ¿qué pasa Andrés? ¿cómo estás? yo estoy estupendamente esto lo tenemos y ahora me hacen falta una cosa de esta ¿qué más? vale, esto como si ostras, vale, un Basic Waffer de estos que tengo aquí un Basic Waffer y me hago las aspas estas vale, así las aspitas ahora dos aluminio y esto que se hace como cachambala en serio, tío vale, necesito más hierro de este así vale oh my god oh my damn oh my damn vale, esto es una para cogerse dos de carbón más oh my damn vamos a cargarnos el universo claro que sí vale, esto es aluminio perfecto y dámelo ya esto por aquí esto por aquí me hace falta dime que tengo tres no me hace falta una más mardito vale, no pasa nada no pasa nada y después nos haremos a Siri vosotros diréis ¿en serio te podéis hacer Siri en Minecraft? por supuesto no confiáis en mí no confiáis en la gran cargasería para que se cargue todo pues me voy a hacer a Siri bueno, Siri o Alexa o como lo queráis llamar no lo sé Midas todavía no lo sé vale, creo que ya sí, ¿no? ya con esto lo tengo espera, esto no es esto ahí lo tenemos vale, perfecto oxígeno no he incluido esto y ahora tengo que hacerme un oxígeno compreso vale, tengo que hacerme un tanque de oxígeno ¿no? oxígeno 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 esto es lo que hace load oxígeno a un tanque no estoy muy seguro como funciona así que de momento lo que voy a hacer es ponerlo aquí es que no sé como funciona esto tío lo voy a poner aquí arriba aquí donde tenía mi árbol sagrado que ahora no sé qué es lo que hay creo que nada creo que nada creo que nada vale, entonces si yo pusiera por ejemplo aquí el oxygen collector y el coal generator y el coal generator vale ahora tengo que ponerle tengo que ir a por un par de saplings tío vale, vamos a por un par de saplings ¿de qué árbol a todo esto? bueno, espérate tengo bellotas tengo bellotas me gusta más el minecraft el minecraft berro no me termina de convencer vale vamos por aquí y bellotitas por favor ay, yo no tengo bellotas a ver a tú tengo que tener bellotas nooo ¿dónde están mis bellotitas? I can believe it oh aquí uff me asusté me asusté muchísimo vale y necesito también polvo de huesos que no sé si tenía aquí vale con un stack suficiente yo creo all right eh, no lo de corbeza no pero tabernar sí como hago así ni tendréis que esperar al siguiente vídeo para verlo ah, 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 ah vale what 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 is this what 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 this pero esto que es lo que what what is going on lo que what ha echado what what ¿Tiene que ser lo mejor árboles del vanilla? ¿What? A ver si así funcionan ¿What? ¿What? ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? No, 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 las antorchas no pueden seguir Es que eres imbécil, Adri Adri, maldita sea Un saludito para Adri Que es mi mayor fan Ahora sí, vale, perfecto Menos mal, tío All right No, 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 no Era simplemente que no me estaba El Minecraft me estaba haciendo la cucamona No me dejaba ser feliz Ahora Creo que voy a tener que hacer Creo que Creo Creo que voy a tener que hacer Lol Creo que voy a tener que hacer Es que voy a tener que hacer El compresor de oxígeno El compresor Mira lo que has conseguido, Adri El compresor de oxígeno Y un par de tanques de oxígeno Vale, más steel Uno de bronce Y esto que se hace con más steel Esto, vale Vamos a hacer un montonazo de steel Para lo cual necesito Bombir y hierro Atobi Te vas a seguir cargando la serie Por supuesto Ese es mi papel En el Oxygen Collector Tienes que meter una batería ¿Estás seguro? No, porque tiene No sé cómo funciona Vale Vamos a intentarlo One more time One more time Pero que esto ¡Amigo mío! Puede que sea por aquí A lo mejor es por aquí Es así Vale Ahora está generando Y ahora está generando ¿Veis? No hacía falta la batería Lo que hace falta Es que el generador Le estuviera dando Electricidad Ahora está generando Y ahora voy a necesitar Un Es que yo creo que no hay Ninguna espada machetada Que la que tengo yo ahora De momento Creo que no hay ninguna Que no, Peter No hace falta batería Si tienes un generador Al lado Vale, esto por aquí Aquí que tenemos Nada Vale, y necesito Team Team Compresa Team Vamos a hacerlo ya también Y nos lo vamos quitando De en medio Esto Por aquí Son Exactamente ¿Por qué no haces la espada Osiriana Y lo que tiene la espada De ahorita En vez de piedra No sé a qué te refieres Exactamente La espada La espada que yo tengo Es de metal demoníaco Vale Pues nada gente Voy a dejar por aquí El directillo Llevamos una hora y media Y quiero dejarlo En todo lo alto Y mañana Haremos otras cositas Como por ejemplo Siri Así que Nada Espero que os haya gustado Muchísimo este directo Espero que lo hayáis pasado Very, very good Very, very nice Y nos veremos Mañana Bye, bye